Salam alaikum mis preciosas, hola que tal estáis, espero que muy bien, como lleváis los días aquí muchísima lluvia, mucho frío y nuestros días que verdad que llueve todo el día, toda la noche así que está muy bien porque aquí en Madrid la verdad que llueve muy poquito y bueno pues hace mucho que no os grabo nada, lo sé porque estos días pues me he bloqueado porque tengo muchos vídeos en mente que grabaros y como siempre pues termino no grabando nada como cuando tienes muchas cosas en mente que hacer y luego pues no haces nada, así me ha pasado a mí y bueno pues como este vídeo de mis productos favoritos, los que utilizo para rostro y tal pues también quería grabaroslo hace mucho y bueno pues siempre digo hoy, mañana, hoy, mañana pues hasta hoy de Jesús y los voy a grabar este vídeo porque me interesaba mucho compartirlo con vosotras porque estoy utilizando productos nuevos y me van muy bien entonces os lo he querido compartir para que también podéis beneficiar de ellos y ver también si algunos pues los utilicéis también y algunos productos pues que no volvería a comprar, también os lo quise compartir porque algunos pues los he ido tirando porque se me ha olvidado pues los tiro y por ejemplo como los geles de lavar la cara y cosas así y bueno pues esto es todo, espero que os guste este vídeo así que empezad bueno vamos a empezar primero por los productos de limpieza con el que me limpio la cara y luego ya las cremas y todo eso bueno lo primero es este gel de cara de Vichy, la verdad es que este me encanta ya os lo he recomendado creo que dos veces en algún otro vídeo ya hace mucho a ver si lo podéis ver bien aquí o si no pues os dejaré alguna foto por aquí al lado es un gel purificante profundo a ver si lo podéis ver, es de Vichy tiene 200 ml, la verdad es que este ya es el segundo que compro y me encanta porque hay otro tipo que es de 400 ml parecido a este lo he estado utilizando y no me ha gustado mucho así que este me gusta muchísimo porque yo tengo la piel un poquito sensible tengo piel así normal a seca, vale en invierno pues se me irrita muchísimo la piel y me salen así como puntitos rojos y la verdad es que desde que estoy utilizando estos productos casi no me sale nada de eso y la verdad es que he notado muchísimas mejoras en mi piel así que eso, por eso los he querido compartir y bueno pues eso, este gel, este cuesta 10 euros creo ojo siempre imprimo porque ahí es donde encuentro el precio más barato y también pues utilizo este tónico este más bien lo utilizo por la mañana porque yo me lavo la cara con el gel este por la noche, vale luego al día siguiente pues como tengo la piel todavía limpia pues lo único que hago es lavarme con agua y luego pasar un algodón con este tónico le echo este tónico en un algodón y limpio muy bien la cara por si hay alguna suciedad que queda ahí y ya está, pues que por la manera la verdad que la mayoría de las veces no me limpio la cara con el gel porque ya la había limpiado por la noche bien y ya está, por la mañana pues me echo este tónico en un algodón y me limpio con él, este también es de 200 mililitros es muy parecido, vale, si los veis son iguales este también vale 10 euros, vale, lo veis aquí también lo coge imprimo y bueno pues la verdad es que me va muy bien con él no me irrita la piel ni nada a ver y luego pues utilizo también esta agua termal de Aven que es la tercera vez creo que la compro esta me calma muchísimo la piel cuando lo suelo utilizar más por las noches cuando después de limpiarme la cara con esto o a veces también por la mañana esta cuesta 2,50 creo en Primor también la cogí y también pues utilizo esta agua de rosas también la cojo en Primor la verdad es que me encanta no sé, cuando me limpio con el gel este después siempre me echo esta agua de rosas antes tenía otra que os enseñé también que era de Marruecos pues se me acabó y me compré este y la verdad es que está muy bien porque me gusta el olor huele como a rosas y me gusta mucho y bueno pues su precio es de 3,75 si lo veis aquí como os digo la cogí en Primor, vale y tiene 200 mililitros así que es un bote bastante grande y esta pone agua de rosas y a ver pone agua aromática destilada obtenida a partir de rosas frescas tónico muy indicado para dar suavidad a los cutis secos y normales una limpieza con el agua de rosas suaviza la piel y la prepara para el tratamiento de belleza para sacar el maquillaje y exceso de aceite en la piel así que después de limpiarme la cara siempre lo utilizo así que está muy bien os lo recomiendo 100% porque me deja la cara así muy hidratada después de despolvorearlo así por toda la cara la verdad es que la noto así muy hidratada y me gusta y bueno pues vale si yo también esta cosa es de silicona para limpiarme con ella la cara porque antes utilizaba una eléctrica que tengo de esta que tenía una de Lidl pero he visto como que me irritaba un poquito la piel y luego pues me cambié a esta de silicona a ver si lo veis también la cogí Imprimor y la verdad es que es súper cómoda de utilizar y y la utilizo a diario esta pues le echo yo el gel aquí una gotita y luego lo usando por toda la cara muy bien y la verdad que limpia fenomenal tengo también este desmaquillante este lo utilizo antes de esto vale os lo tenía que haber enseñado antes pero bueno este es de Clinique que ya os enseñé una vez os hice una muestra de como se desmaquillaba pero en ese vídeo pues os lo enseñé quitándolo con un algodón y no es así era o también se puede así vale pero la mejor manera es quitarlo con retirarlo con agua extenderlo así muy bien y luego retirarlo con agua y la verdad es que desmaquilla fenomenal este producto no tengo aceite de coco pues lo estoy utilizando pero es muy parecido mirad si lo veis bueno ya casi le he puesto ahí un porque lo estoy utilizando mucho bueno más cuando me maquillo solo lo utilizo vale la verdad es que me maquillo muy poquito solamente me suelo maquillar cuando grabo un vídeo así estar sentada o la verdad es que muy pocas ocasiones a lo mejor a veces los fines de semana pero normalmente la verdad es que me echo mi crema es algo y me da igual como esté aunque tenga la cara horrible es algo así ni siquiera me echo ni corrector ni nada porque también hay que dejar la cara respirar y porque mucho maquillaje luego se te va estropeando la cara y eso está fatal porque yo lo he notado cuando llevo así una temporada así maquillándome todos los días luego que se me queda la cara sin color y no sé no me gusta nada así que ahora intento maquillarme lo menos posible y es de 125 ml y su precio creo que son 20 euros o algo así y ya como os digo tiene una textura como un aceite de coco así que si tenéis un aceite de coco hace la misma función pero este de verdad aquí desmaquilla fenomenal así voy a enseñar la crema hidratante que utilizo que es esta de velera vale la voy a sacar aunque ya casi la estoy terminando pero bueno he guardado la cajita para enseñarosla es esta es pequeñita vale porque solamente la hay en este tamaño estoy utilizando esta de velera como os digo es de almendras vale aquí mejor te vienen las instrucciones en la cajita mejor pone crema crema facial calmante piel sensible así que si tenéis piel sensible como yo os va a ir genial esta crema es una maravilla de verdad la verdad que he probado muchísimas cremas para la cara así más caras o más baratas y la verdad que ninguna me ha ido muy bien hasta que me he dado con esta esta marca la verdad que antes no la conocía pero desde que la vi a una youtuber que se llama a ver que no me acuerdo ahora así y cram vela vela nova así que la sigo a veces y hablaba muy bien de ella y desde ahí pues digo venga lo voy a probar no pierdo nada así que desde ahí lo estoy utilizando y genial llevo con ella desde verano hace unos 6 meses os lo recomiendo 100% esta crema porque es es natural vale pone crema de textura rica sin perfume para pieles sensibles seca si pieles sensibles seca como os digo mi piel así la tengo pone que fortalece la barrera protectora de la piel protegiéndola de las influencias externas equilibra la barrera hidrolipídica de la piel no sé qué quiera decir eso reduce la irritación y la sensación de iterantez aporta hidratación intensiva tolerancia testada dermatológicamente apto para veganos sin gluten recomendada para pieles sensibles y atópica pone madre en germán así que esta marca es alemana y es 100% natural vale su precio es bueno tampoco esto ya lo voy a tirar la cajita el precio es un poquito cara 13,95 porque es un bote pequeño como os digo es de 30 mililitros entonces es un poquito cara a mi me suele durar como mucho dos meses y bueno pero aún así creo que está muy bien por 13,95 14 euros está genial yo ya no lo cambio por ninguna más porque ya he probado como os digo miles de cremas y ninguna me va bien como esta y a ver que más tengo por aquí ah sí este serum que de verdad es una maravilla lo tenéis que probar me encanta me super encanta es el segundo que compro antes la verdad que probé con uno más pequeño era de 30 mililitros luego lo voy a probar por si no me gusta este lo cogí en Amazon vale en Amazon lo podéis encontrar porque en tiendas la verdad que no lo he encontrado este es de 60 mililitros vale el que he cogido el último el primero lo cogí de 30 era como os digo para probar así que si es la primera vez que lo vais a utilizar coger el de 30 primero probarlo es de Idens vale Idens semillas pone es una marca americana creo de Estados Unidos como veis aquí pone que no te está en animales como lo veis aquí a ver si lo veis bien vale que eso es importante ahora muy pocas veces me sale algún grano y la verdad que me deja la piel super suave muy lisa y no sé la siento muchísimo mejor que antes que cuando no estaba utilizando porque antes la verdad que nunca he utilizado ningún serum este es el primero que estoy utilizando y el último porque no lo pienso cambiar por ninguno porque también tiene un precio muy bueno el pequeño lo cogí el de 30 mililitros costaba 8 8 y algo casi 9 vale y este 18 porque es es de doble si este creo que o 12 y algo no me acuerdo bien pero era algo así o sea doble vale que el de 30 ácido y alor único eso que dicen que está muy bien para la piel también lleva retinol vitamin vitamin e vitamina e y resino o algo así vale jojoba y aceite de jojoba también lleva y bueno pues una mezcla de aceite y esta es también anti edad vale así que a partir de 30 si o si tenéis que protegeros la piel más y hidratarla más que antes porque ya empiezan a salir como no arrugas pero líneas de expresión por ejemplo por aquí que son líneas de expresión vale no son arrugas que muchas me dicen cuando les dices que tienes 30 años ay pero si no tienes arrugas a ver a los 30 años pues claro que no salen arrugas arrugas no te suelen salir hasta los 50 años digo yo porque veo que veo mejores de 40 años y no tienen ninguna arruga así que o se están cuidando muy bien o no lo sé pero la verdad que esto pone que es anti edad vale pero y bueno pues como os digo pues a partir de los 30 años hay que hay que utilizar un serum si o si lo otro que estoy utilizando como protección solar es esta crema de isdine esta la llevo utilizando desde septiembre así esta como si os acordáis en un vídeo cuando fui a Marruecos pues os lo enseñé que la había comprado para mi madre y luego pues mi madre como que no la gustó mucho porque no sé por qué no la gusta la verdad porque no es ni muy espesa ni nada así pero como como lleva un poquito de color pues a lo mejor por eso no lo ha gustado mucho como lo veis aquí pero aunque es así como como lleva un poquito de color no la ha hecho mucha gracia no sé se dice como que que sentía la cara como que la llevaba sucia entonces como mi cuñada también la estaba utilizando y pues le veo muy bien no se dejaba la cara así como que vas maquillada pero no vas maquillada porque es de 100 así que te cubre 100% la cara pero no te deja esa capa como que llevas algo por encima la verdad que tiene un acabado súper bonito y es como que no llevas es como que llevas un poquito de maquillaje vale aunque eso como os digo aunque ponga 100 protección 100 pero y también bueno es que no tengo aquí la cajita y la cajita te viene como una cara así que te quita las manchas es anti manchas supuestamente lo que pone vale y yo creo que sí que funciona muy bien porque yo tenía no sé si me lo habéis si me lo habéis notado que tenía una mancha por aquí de si me quedo del embarazo de Anna porque cuando estuve embarazada de Anna pues estaba bajé más huevos entonces con el sol la playa todo eso pues se me quedó una mancha por aquí una marca así oscura vale y la verdad es que desde que la estoy utilizando se me ha quitado del total casi me han quedado unos puntitos muy muy o sea muy pocos y la verdad es que no lo sé si habrá sido esta o el aceite este de como el serum este que os enseñé pero la verdad que se me ha ido aclarando muchísimo y ya casi no la tengo no sé ahora no lo vais a notar porque lleva un poquito de maquillaje entonces no lo vais a ver pero de verdad que esta ya no la cambio por nada en otros vídeos os recomendé otra de Eucerin y esa también estaba muy bien pero como he visto esta pues que no sé como que te limpia la cara y no sé que porque antes tenía un poquito la cara oscura por aquí por esta zona que siempre nos suele oscurecer más con el sol y a lo mejor con el frío también que suele estropear muchísimo el rostro y esta la verdad es que desde que la estoy utilizando he visto que se me ha aclarado muchísimo la cara por aquí también tenía unas manchas por aquí de granos que una vez me salieron por aquí tres que eran ya no digo nada de como era y me dejaron manchas entonces desde que estoy utilizando esta ya se han quitado del total y yo creo que ha sido por esta crema porque de verdad que también me encanta su textura porque es súper es como agua ¿vale? es muy es muy fluida es muy líquida y bueno a ver lo que pone aquí no entiendo bien porque aquí pone foto ultra de 100 ¿vale? pero aquí abajo pone protección pone protección muy alta CPF más de 50 entonces no lo entiendo bien si es de 100 o es de 50 pero bueno aquí abajo pone aclara vale abajo pone aclara y unifica el tono de la piel ayuda a reducir y prevenir alteraciones pigmentarias debidas al sol así que lo que lo que os estaba diciendo no es mentira o sea lo pone aquí ni siquiera lo había visto aquí antes pero eso es así que aclara muchísimo el tono de la piel manchas o cosas así en la piel y de verdad que está genial su precio es de 20 20 y algo y bueno pues para lo que es para todo lo que hace la verdad que está genial y esta es de 30 mililitros creo no pone nada y también estoy utilizando este aceite recino bio este lo estoy utilizando por las noches para las pestañas la verdad que desde que lo estoy utilizando también pues la verdad que me va genial y he notado muchísimo el cambio en mis pestañas porque antes las tenía muy cortas y muy poquitas tenía una ahí y otra ahí poquitísimas así que desde que lo estoy utilizando este aceite yo lo que hago es también lo podéis utilizar un bote así de rímel que se haya acabado limpiarlo muy bien y cipiarlo las pestañas con él pero yo lo que hago es hacerlo con una mano así con toquecitos así y la verdad que es genial antes de dormir vale me lo he hecho y la verdad que he notado muchísimo el cambio y bueno también lo utilizo para el pelo así también porque esta lo que hace es ayudarte a crecer el pelo vale y ya está pues esto y también estoy probando esta vaselina de Mercadona que hace hace poquito que la han traído así es nueva vale antes no no la había visto antes en Mercadona y me encanta porque es un bote así súper grande porque los porque la utilizamos en toda la familia los niños mi marido la utilizamos mucho y entonces la verdad que no me viene muy bien y su precio son 2.30 creo o 2.50 pone que ideal para proteger y acondicionar los labios y la piel a los niños se los suelo poner por aquí porque se les suele irritar esta zona ahora con el frío y tal pues todos no suele irritar esta zona por aquí de estar limpiando con el papel y la verdad que está genial hidrata muchísimo y es una maravilla voy a enseñar unas cremas que he probado y no me han gustado mucho bueno lo primero es esta crema sisvela bueno al principio esta bueno a ver esta la probé en verano también al principio me gustaba mucho porque hidrataba o sea normal porque la estaba utilizando una hermana pero ella tenía la piel grasa entonces a ella le iba muy bien porque dice que estaba genial y bueno pues como yo tengo pues la piel diferente entonces no es igual así que al principio como era verano pues no no necesitas mucha hidratación entonces pues me iba bien y luego pues ahora cuando he empezado el invierno pues no he notado que no me hidrataba lo suficiente y entonces pues la he dejado porque no me ha gustado mucho así que cuando he empezado el invierno pues no no sé no me hidrataba nada si me irritaba la piel así que al final la dejé y la segunda es esta es esta Garnier Skin Active es una nada no la recomiendo absolutamente nada esta crema porque es súper pastosa te deja una una textura así que se la haces así se cae la crema no sé porque la piel no es como otras cremas que cuando la echas ya se derrite es como que se derrite y se penetra en la piel esta no esta se queda como una capa por encima y de verdad que no os lo recomiendo para nada porque ha sido un gasto en ha sido tirarme el dinero aunque es barata vale vale creo que 350 o algo así o 3 euros y bueno pues ya está esto es todo espero que os haya gustado este vídeo que os haya servido que eso es lo importante y bueno pues como siempre no olviden dejarme su like que es muy importante y para ver que os ha gustado este vídeo y para haceros así más otros más adelante con otros productos si queréis así por ejemplo mi maquillaje o productos que utilizo para el pelo y ya está pues eso es todo así que nos vemos en otro vídeo en charla y nos vemos bye bye chau Gracias por ver el video.